La alcaldía mayor de Bogotá A los del resto de la ciudad Por lo menos la pavimentación de la troncal Es una gran necesidad Otra, por lo menos aquí que le pongan mucha más atención al campesino agricultor Vías, colegios, escuelas, trabajo ¿Qué solicitar respecto a las vías? Arreglar más las carreteras, poner más entusiasmo a eso Vengan todos y cada uno un cordial saludo Por eso, reunido con varios de sus habitantes, el candidato de las mayorías Les recordó que ellos son tan bogotanos como cualquiera de los pobladores urbanos Y que por lo mismo, durante su administración, sus derechos también serán tenidos en cuenta Y desde aquí, desde esta localidad Que se presta de ser y de integrar el páramo más bello, más extenso y más grande del mundo Podemos aquí afirmarlo como hoy lo hacemos De asumir una responsabilidad enorme De defender la territorialidad De defender la ruralidad De defender los recursos naturales Y de defender a la población que habita en esta importantísima región Desde el punto de vista económico para la ciudad de Bogotá Cuenten ustedes, amigas y amigos Cuando lleguemos a la alcaldía de Bogotá El próximo 28 de octubre Por decisión y por voluntad mayoritaria de la gente Que tendremos una agenda especial Prioritaria Para todos los proyectos rurales Que hoy aquí estamos notificando Allí mismo el candidato les recordó a los asistentes Que como congresista y desde luego en la propuesta de gobierno que ahora plantea Temas como el recurso hídrico y los intereses medioambientales Son consignas que seguirá defendiendo La localidad 20 de Sumapaz Una localidad riquísima en recursos hídricos Y es un poco el tema de la preservación de las cuencas hidrográficas De proteger nuestros páramos De proteger pues obviamente todo el tema de la reserva forestal Y la política de ruralidad Que es fundamental para la ciudad de Bogotá Uno de sus principales problemas Además del tema de su carretera Es el de la telefonía De la cual carecen antenas receptoras de la señal Incluso móvil Por decir del celular Unas antenas también Que eso estamos sufriendo hace Cualquier cantidad de años Que no nos comunicamos con ese Bogotá Frente a lo cual Samuel Moreno Rojas plantea extender la señal Allí por medio de la ETV Yo creo que es una tarea bien interesante Y bien importante Que nosotros podemos hacer Con los operadores de telefonía móvil Celular Y obviamente también con la empresa De telecomunicaciones de Bogotá Que al fin y al cabo es socio De una de esas operadores de telefonía celular Bien sea con telefonía inalámbrica O con telefonía rural Pero si se requiere Pues obviamente La comunicación Y mejorar la infraestructura De servicios públicos El evento terminó Con una seguidilla de autógrafos Por parte del candidato Cada una representa Un compromiso serio Con cada elector de estos Que aunque a distancia También representan A la Bogotá Incluyente y decisiva En la futura administración De Samuel Moreno Rojas